Parece que es un tipo que es un maltratador psicológico de la gente. Pero si me buscan, no soy de los que miro para otro lado. Y como me ha buscado y había mirado para otro lado en algunos momentos, cuando me ha fastidiado publicidades que teníamos medio contratadas, cuando ha intentado boicotearme en algunos trabajos que me podían salir. Bueno, hasta ahí, más o menos digo, mira, si estás contento y feliz con lo que haces, pues allá tú. Pero claro, llega un momento que rebosa el vaso. Y al final, como además hay cosas tan graves que afectan a las personas que tienen que ser denunciadas, por eso esta vez voy a ir a por todas. O sea, voy hasta el final. Hasta el final. Lo único que necesito es que la gente que ha sufrido y que me ha contado las cosas que han ido pasando en esa redacción, que sean lo suficientemente valientes para denunciarlas, si no públicamente, si de forma anónima. Solo os digo una cosa. Yo, si tuviera un hijo, no dejaría que trabajara con él. Preferiría que estuviera en el paro antes de que trabajara con él. Y si alguna de las cosas que ha hecho se las hubiera hecho un hijo mío, le arrancaría la cabeza. Y hasta ahí puedo leer. Me decían que el motivo para marcharse no es económico, no ha sido económico en ningún momento. O sea, ellos consideraban que económicamente no pagaba mal a la gente para la situación que vive el periodismo en este país. Que los motivos me contaban que los motivos fueron el maltrato, las faltas de respeto, el abuso de poder, la cantidad de horas que teníamos que hacer, el que tenían que hacer, el escribir horas intempestivas para que hicieran algo o hicieran lo contrario. O sea, les escribía a la hora que a él le apetecía. Pues cuando salía de la discoteca de turno del sitio donde estuviera, fueran las 3, las 4, las 5 de la mañana, él escribe, ordena y mando. Y si no lo hacías, pues ya eras el malo de la película. Y también me apuntaban que otro de los motivos para marcharse fueron las humillaciones públicas y privadas. Bueno, pues de todo esto. De todo esto es de lo que hay que hablar del personaje. No soy de los que pongo la otra mejilla. No me voy a volver atrás de nada de lo que dije ayer. Voy a seguir peleando por denunciar a este personaje, a este miserable. Y por tanto, no voy a bajar los brazos. O sea, no voy a bajar los brazos. Fueron muchas las llamadas que recibí ayer. Muchos los compañeros que me llamaron para... Suscribo por tu valentía a la hora de defenderse los chavales. Muchas gracias. Eso te honra. He recibido llamadas de chavales. He recibido llamadas de chavales. Es una... La típica reacción de la persona que está acostumbrada a insultar, a denigrar y después al día siguiente te pide perdón. Bueno, a mí siempre me ha recordado un poco y lo voy a decir así. Bueno, no es que me lo hayas recordado, es que me parece que lo es. Me parece que es un tipo que es un maltratador psicológico de la gente. Es el típico que te insulta, que te denigra, que dice que eres un inútil, que no sabes hacer esto, que no sabes hacer aquello y al día siguiente pues te pide perdón. Me parece... Tema muy delicado este de Siro López y Pedrerol, pero en este caso yo me posiciono claramente con Siro López. Deberá ir con cuidado con lo que dice y es muy probable que si Pedrerol denuncia pues acaben los tribunales. Pero entiendo a Siro López porque yo he vivido en mis carnes también cosas parecidas. Este sector, os lo he explicado siempre, es una auténtica basura y aquí pues llueven los puñales por la espalda y hay gente que realmente son malas personas. Y evidentemente al final se te inflan las pelotas y hablas. A mí ya me pasó en su día, acordaros, con el enclave madridista que tuve que denunciar que era un farsante y lo hice y él con la boca pequeña pero acabó pidiendo disculpas. Pues ahí quedó el tema. Aunque para mí no fue suficiente, es de cobardes pero bueno, pero ahí quedó el tema y ya está. Pero eso es lo más grave que me ha pasado pero luego me han pasado muchísimas más cosas. Y claro, todo lo que cuenta Siro López pues imaginaros, es normal que el hombre esté hasta el gorro. Y nosotros tenemos la suerte de ser independientes y de poder permitirnos contar las cosas abiertamente porque afortunadamente no dependemos ni de ningún grupo editorial ni de nadie sino que la independencia nos permite esto. Lástima que el 99% del periodismo no sea independiente y lógicamente todos están al servicio de alguien y muchos tienen que tragar. Pero mi total apoyo a Siro López en este caso es un valiente y ojalá más gente pudiera hablar claro y desenmascarar a este tipo de personajes que hay en esta profesión que la verdad da mucha pena. Yo no digo su programa ha sabido hacer un programa de mucho éxito y oye pues si a la gente le gusta pues ya está fantástico enhorabuena. Pero por lo que cuenta Siro como persona deja bastante que desear y yo cuando era subdirector del Rondeando en 8TV también viví un episodio parecido y me acuerdo que hubo ciertas llamadas en México para que nuestro programa no se emitiera y en fin tuvimos bastantes problemas o sea que que doy fe que es algo habitual en este personaje el llamar cuando algo le molesta y el perjudicar a los compañeros abiertamente y luego por los otros temas que cuenta Siro ya son todavía mucho más delicados pero eso ya lo dejo para los que tienen que denunciarlo. En fin un fuerte abrazo a todos dejar vuestra opinión sobre el tema en los comentarios y acordaros del me gusta chao chao abrazo fuerte chao 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 Gracias.